Sí, como podrás ver, ya hoy me llegó la tableta, te estoy haciendo este pequeño video para que puedas ver cómo es. Esta es la tapadera, esta tableta dice 4 GB, pero solamente tiene 2 GB usables, el resto lo tiene de memoria, digamos lo que guarda el sistema Android. Viene con su cargador, pero no tiene la conexión para la computadora, pero yo tengo aquí varias y te puedo dar una. Igual también vas a necesitar una tarjeta SDCard para que le puedas meter más juegos y cosas así, porque sinceramente las 2 GB no creo que te dé para mucho. Las tarjetas las puedes comprar de 8, 16 o de 4, de la que tú quieras, o si quieres, pues yo también te puedo conseguir una, pero necesito irlas a comprar. Entonces, aquí está la tableta, como puedes ver, es como del tamaño de la mitad de un iPad, la parte de atrás es de plástico, pero se ve como si fuera de metal. Tiene su botón de regreso, el botón de encendido y las conexiones están en la parte derecha de la pantalla. Este, está, la iPad, la tableta es, tiene Android 4.1, este, y como te digo, tiene, funciona casi igual que un celular, tiene la misma, la misma capacidad de rapidez y cosas así, y no necesitas la tarjeta para, este, poderle meter juegos. Ahorita está descargada, por eso es que no enciende completamente, pero ahorita mismo la voy a poner a cargar, y más después de, la voy a probar cómo funciona con el, este, con el YouTube y con el, el buscador de Google. Dejame la conecto, a ver si, encuentro una conexión. Ok, ya la conecté a la luz, ahora la voy a conectar a la tableta, y la vamos a encender. Ok, como te decía, tiene Android 4.1, Screen Sandwich, es de lo, ahora sí que de lo más moderno que hay hasta ahorita. La verdad, la pantalla no está tan grande, pero si solamente la quieres como, para que las niñas jueguen y vean cosas en internet, de, algo así rápido y bien portátil, esta yo creo que te queda bien para ustedes. Entonces, te digo, es como la mitad de un iPod, digo de un iPad, y este, y, pues funciona aparentemente bien. Como lo puedes ver ahí, encendió bien. Tiene todo lo necesario, tiene todo lo necesario, que tiene el Android, tiene la temperatura, el Google Store, el Home Button, y esa es la cuenta para, para el Google Store, ahí puedes bajar juegos y todo eso. Aquí tienes, aquí tienes el botón de fotografía, ahorita no tiene nada, como puedes ver. Y así, le buscamos dos, tres cosas, tiene, te digo, el navegador. Ahí está presenteado para ir a, a YouTube. Este, más adelante que se termine de cargar bien, voy a, a, a seguirla tratando, a ver cómo funciona. Este, mientras tanto te voy a subir este video para que la puedas ver cómo funciona, cómo es más o menos.